Ese es Héctor Mondragón, fue víctima de robo. Delincuentes lo amedrentaron y se le llevaron su teléfono celular cuando salía de recibir clases en horas nocturnas. El joven instauró la denuncia y recuperó su móvil luego de los operativos realizados por las autoridades. Pues efectivamente con mi celular es a nombre mío, en claro, vine y lo reporté en claro y me dirigí a la Fiscalía General de la Nación, puse la denuncia, puse la denuncia en la Policía Nacional también, en la sesión de investigación criminal. Y pues gracias a mi denuncia y gracias al sesional de investigación criminal me contactaron, me tomaron los datos, me preguntaron, me hicieron la entrevista pues como tal, como había sido. Y se quedaron con mi nuevo número de contactos de mi casa, de mi mamá y pues me contactaron al tiempo pues y gracias a la Policía Nacional y al Departamento de Investigación Criminal pues hoy me llamaron y estoy acá pues para recibir mi equipo hoy y pues... ¿Te recuperaron su celular? Sí señora, me recuperaron mi celular. Fabián Barrera también fue víctima de los delincuentes. Se llevaron de su propia vivienda su celular. Hizo un llamado a quienes han caído en el delito de comprar celulares robados. Fue una mañana, muy temprano, de madrugada, mi madre salió a trabajar y dejó la puerta entrecerrada. Suponemos que pues el delincuente vio el celular cercano en la mesa y lo vio y pues entró y se lo llevó. Pues nosotros suponemos que fue así porque nadie lo vio, pues amanecimos y yo empecé a buscar el celular y no encontré el celular. ¿Se la denuncia? Después de eso sí yo fui a la fiscalía a poner la denuncia por el robo y ellos pues lograron ubicar el celular y pues pudimos obtener el celular otra vez de nuevo. ¿Cómo ves el tema de la campaña? ¿Por qué te lo recuperaron? Pues yo creo que es muy importante, ¿no? Porque hay que darle a conocer a la comunidad que comprar estas cosas, comprar celulares robados es un delito, es algo que no debemos hacer y que también eso afecta a las personas que se lo robaron porque eso genera un costo para las personas que lo compraron y quizás muchas veces hasta pueden costarle la vida robarle un celular a alguien y alguien viene y compra, entonces está generando que es el mercado para que los delincuentes sigan y sigan robando. Los ciudadanos que observaron la campaña para evitar la comercialización de estos celulares robados aseguraron que es importante que los barranqueños no caigan en este flagelo. Me crió la necesidad de que me dieran unos volanticos más para repartirlos en mi comuna o en Barranca Bermeja a los presidentes de juntaciones comunales, a los ediles y a los líderes para que mañana pasado no vayamos a incurrir hasta en un delito por la compra o la venta de un celular. Estos celulares de diferente gama habían sido robados a ciudadanos bajo la modalidad de raponazo o cosquilleo, luego de varios meses de investigación volvieron a sus dueños.